Hola, buenas tardes, Kitty, ¿cómo estás? Muy bien, señor, ¿cómo está usted? Bien, bien, me alegro. Igual acá no importa yo, esto... Acá importás vos, no más. Ay, gracias. Te quería preguntar, querida. No, cállate. Este es mi show, pero ahora es su show. Te quería preguntar, querida. ¿Cómo se siente haber llegado a esta etapa del concurso? Pues muy bonito, de verdad. Nunca pensé que hubiese llegado para acá. Fue una batalla, pero sí se pudo. Meiser, por favor, arregla el micrófono, porque la Kipi empezó a hablar y vos tuviste todo un auto al lado. Sí, nunca había llegado tan lejos en toda mi vida. Increíble, mi duda. ¿Y pensás que puedes ganar? ¿Todo no te sería capaz? Uy, pues sí y no. Esplashe su respuesta, por favor. Depende de ustedes o de mí. Depende de vos, de cómo nos ganás a nosotros. No, no, ya dijo eso. Sí, pero depende de ustedes. Sí. Bueno, y si tuvieras los 100 dolarucos, ¿qué harías con ellos? Haría más cover. Y con más cover conseguí más plata, y con más plata conseguí más cover. Exacto, es una inversión. Es una, esto es un negocio. En verdad, ¿quieres saber para qué quisiera yo ganar los 100 dólares? Sí, por eso preguntamos. Bueno, porque quiero comprar radio FUNA. No. Por eso quiero los 100 dólares. No necesitas ser una de las cosas. A ver, sí, sí, sí. Solo necesitas ser mujer, así que ya vas bien encaminada. Ah, bueno. Pero igual quiero los 100 dólares. ¿Hay alguien de la competencia que te caiga mal? ¿Y le quieras decir algo? No. Sí. Esa es enorme. Mira cómo cagonea. Mira cómo cagonea. ¿Tienes que decirle algo a tu competencia en general? A tanto el top 7 como incluso los del top 20. TQM. 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 TQM, 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 porque te quiero con Q, pero bueno. Sí, pero él me me escuchó. ¿Cómo fue la experiencia de grabar el opening? ¿Te pareció difícil, complicada, estuvo cheta, fue una verga? Ay, fue divertido. Yo lo grabé antes de todo. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Me puede recordar por qué tengo que hacer esto? ¿Qué es esto? ¿La entrevista? Sí. Porque nosotros lo decimos. Ah, verdad. Lo siento. Ahora, responde la pregunta mierda. Me pareció genial. Tiene una letra muy bonita. Muy, muy consonante. Muy resonante. Y por eso la grabé. Y después hago un concurso. ¿Por qué no grabaste otra versión? Y usaste la antigua. Porque cuando quería hacer otra versión no me dejaron. ¿Qué? Yo dije, voy a hacer otro. Voy a hacer otro. No, cállate. La porra dijo, voy a hacer uno, pero en el otro va a haber un rigrol. Eso es lo que dijo. Pero no me relajó. No, usted. La que me dijo. No, es que lo voy a hacer en meme. Lo voy a hacer en modo shag. Pero yo quería hacer un meme. Lo voy a hacer un YouTube public, la puta madre. Bueno, yo quería el YouTube public. ¿Por qué tuvimos el real? Quiero invitar a Hitler y ser el gordo Alberto. No funciona. ¿Puedo preguntar de nuevo? ¿Qué opinas del comunismo? Uy. ¿Cómo ha sido tu experiencia en general como VTuber? Pues, ha sido muy buena. La gente me quiere porque tengo un avatar, supongo. Sí. No puede ser por tu personalidad, por tu canto. No, me quieren por la mona china. Y bueno. Ah, bueno. Es como un plus, ¿no? El canto y la personalidad es un plus. Pero la mona china es importante. La mona china es la mona china. Claro. ¿Quieres oír? ¿Quieres oír? Huele rico. Huele, huele. Haceme una invitación de una sondere, por favor. Me das asco. Bajo. Si llegas a ganar, ¿ya sabes con qué panelista querés salir? No. Que se diviertan. Esto es un concurso y también es divertido. No. Queremos que se creen. Sí, queremos que se creen. Que se creen lo que realmente le diga la competencia. Y que explote la comunidad VTuber. Otra vez, otra vez, otra vez. De nuevo, de nuevo. De nuevo. De nuevo, de nuevo. Pero ¿por qué me están diciendo que diga eso? ¿Por qué me están diciendo eso? Para aprender la competencia. Sí. Voy a entrar como la villana. Dale, Kipi. ¿Qué opinas del racismo? Sí. No. Bueno, sí. Comunismo. ¿De qué color es mi calzoncillo? Azul. ¿Cómo lo subo con este tubo? Kipi, ¿terés algún mensaje con el que igual te gustaría despedirte? Algo que te guste mucho, que te gusta gente del comunismo. Por favor, escuchen su tomayo. Gracias. Nunca. ¡Ni-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a ¡Gracias!